Bendecido, bendecido estoy puesto pa' lo mío Bendecido, bendecido los torpejos aborrecidos Bendecido, bendecido en el calentón metido Bendecido, bendecido estoy puesto pa' lo mío Bendecido, bendecido los torpejos aborrecidos Bendecido, bendecido, en el calentón metido Siempre bendecido, no es mentira Tus oraciones no me desamparen La venía, cogí la rutina de hacer mi movida El camino es largo, nadie se desvía Muchos tropiezos en eso no se fijan Hay que madrugar todos los días Nunca me aparto de las oraciones Por eso no fallan las conexiones En este mundo que yo vivo abundan las traiciones El barrio yo lo amo, salí fue necesario Dos o tres mandaron sicario Por eso digo que esto Bendecido, bendecido, estoy puesto pa' los míos Bendecido, bendecido, en el calentón metido Bendecido, bendecido, estoy puesto pa' los míos Bendecido, bendecido, en el calentón metido Tengo el power, corte al blon de Sauer Lo invertí a lo maitagüe El silencio es código que más es válido No me dejo en la calle Me tomo una pepa, la mente se pone inquieta Jalo en mi plomo pa' peleta La baby beso con careta No confundan, hasta el león se vuelve presa Porque yo estoy Bendecido, bendecido, estoy puesto pa' los míos Bendecido, bendecido, en el calentón metido Lo estorpeja por residuos Venden, venden, venden A los compañeros por dinero Se vuelven duenden Ahora dime si comprenden Estoy haciendo los de cienes Aparte de los NML Porque yo quiero más billetes Gracias por ver el video